Bueno y seguimos desde LG Shopping Mall con las grandes agrupaciones que pasamos cada tercer domingo del mes, así que hoy nos acompañan esta gran agrupación y son... Grupo Galeón Bueno muchachos, a ver ya cuántos años con esta agrupación Tenemos aproximadamente 4 años y poquito ahí más o menos de estar juntos Y pues como siempre estamos también al margen de lo que está pasando en el medio musical y pues en el mismo barco como lo define, Grupo Galeón es un barco Y estamos navegando en el mundo de la música que es aquí en el estado de Illinois Bueno, ¿qué estilo de música tocan Víctor? Básicamente somos tropicaleros, algo que por estos lados no se escucha muy frecuente pero incursionamos en cualquier género de la música y con la intención de estar en el corazón de todos Bueno, los estuve observando, es difícil a veces acoplarse con integrantes nuevos, con integrantes que van saliendo porque van y vienen, a uno les gusta, a otro no les gusta Pero ustedes traen ese ritmo, ese gran sabor y ese acoplamiento sobre todo Claro, como dices todo muy bien, dices hay integrantes que se van por problemas de trabajo, cualquier problema que pueden ocasionarles, verdad Pero la esencia de nosotros es que pues hay armonía, lo principal es que la mayoría de los integrantes están todavía juntos y entran nuevos y me da también esa copla con nosotros Porque pues tenemos, hay una armonía en la agrupación y es lo que facilita que el proceso no sea tan difícil y seguimos defendiendo así como dice Víctor Seguir fundiendo lo que es nuestro pena, lo que es el tropical Bueno, vamos a conocer así rapidamente cada uno de los integrantes por ahí, a ver su nombre y de dónde son Bueno, pues ahora sí estamos viendo una mezcla de Guerrero y Michoacán Y por acá se nos coló por acá de Morelos, bueno y dónde conociste a esos muchachos de Guerrero y Michoacán O cómo se dio esa cita de estar entre ellos Pues aquí nos conocimos todos, unos ya tenemos años conociendo y otros apenas nos conocimos Pero como dice Abelardo, tenemos cuatro años en el grupo y aquí andamos juntos echándole ganas a la tocada y todo Bueno y se ve que eres el que te come la comida de todos, ¿no? Casi, casi Casi, casi Cuando vamos ahí en las bodas, en los bautizos De todo como yo No, no, es cierto, es el estimo, el gran espíritu que tienes por la música Ahora sí que todos tenemos ese carisma de llegar, de cantar, no importa Sea chiquito, sea chaparro, sea gordo, sea feo como el forastero, ¿no? Lo que importa es el corazón que tenga y el talento que Dios le haya dado para estar enfrente de un escenario Y mandar ese mensaje de alegría hacia el público Que es lo que necesita, pues ya ves que a las largas jornadas de trabajo que hay aquí Pues un poquito de alivio es como la música No importa el género, existe que lo toques con corazón Y que la gente lo reciba y sepa que va de corazón hacia ellos Bueno, estamos para que los contraten en bodas, 15 años, ¿qué más? Tierro, el oro, si se quiere divorciar de su esposo Contratenlo, nosotros hacemos que inmediatamente firmen el divorcio Ah, yo pensé que te ibas a ir tú Claro que no Bueno, matrimonios, bautizos, confirmaciones, todo tipo Precios accesibles, ¿no? Perfecto, nos acomodamos a su presupuesto Recuerda, tenemos fechas disponibles Así que no se preocupe, usted hable con el teléfono que va a aparecer en pantalla con ustedes Y pregunto por Grupo Galeón y inmediatamente nos arreglamos No se preocupe por su presupuesto, nos ajustamos a su presupuesto Bueno, y Víctor, ¿dónde nos pueden encontrar también? Nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Galeón Y en YouTube, cualquier video, duda que tengan por ahí, nos pueden mirar Y estamos a la orden también por Facebook Bueno, muchachos, a nombre de A Toda Música TV Les damos las más sinceras gracias por haber participado aquí en este lugar de A New Shopping Mall Que como se viene mencionando, cada tercer domingo del mes Gran tardeada música en vivo Así que también usted, si tiene un grupo, llame al teléfono Comuníquese con A Toda Música TV Cualquier coordinador que usted vea, pídale un permiso Dígale, denos Ahora sí que denos la oportunidad de ir a tocar también con ustedes Para todos, para todos hay oportunidad Solamente que nos tienen que esperar un poquito Porque hay muchos grupos que quieren venir Así que muchachos, pues felicitaciones Tocan muy bien Y esperamos que la próxima vez también nos acompañe No solamente que sea la última Claro que sí, estaremos con gusto ya que aquí la gente Pues es bien guapachosa Y tenemos que darle Mucho que darle, sin más que dar el mensaje de música Que necesitamos que la gente sepa Que también tenemos agrupaciones grandes Como usted lo dice, la oportunidad que ustedes nos dan Gracias a ustedes también por darnos esa oportunidad Y como dices tú, aquí estaremos Si Dios quiere, nos invitan Con mucho gusto estaremos dándole lo que la gente necesita Un poco de diversión Para que se alegre en el alma No todo es trabajo Bueno, pues así que vamos a que bailen Esas gentes que están viendo la televisión A ponernos a bailar, a gritar y a gozar Así que nos despedimos con el grupo ¡Galeón! Conocí a una muchachita Y le di mi amor Como era tan bonita Le di mi corazón Pero yo las amo a todas Porque tienen lo que quiero Las maritas y mi nena Son puro amor sincero Uh, ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ja, lindas mujeres Hacen que se sube el calor Hacen que se sube el calor Cuando mueven la cintura Provocan mucha tentación Al bailar de sacadito Ellas lo mueven tan bonito Al pegarme sus caderas Me hacen sentir emoción Uh, ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Uh, ja, lindas mujeres Mi corazón por ustedes se muere Uh, ja, lindas mujeres Eso, gracias, gracias 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 Gracias